¿Cuál es el partido más fuera de casa con un filial a uno con la España? ¿Cómo han ido los jugadores esta semana? Bueno, bien. Bien. El horario que hay. Viajamos el mismo día por la mañana tempranito. Comeríamos por el camino y nada, bien. Es una deportiva que he conocido mucho, tanto como de jugador. Bueno, me he enfrentado una vez. Y sobre todo en el Murcia he ido mucho a verlo de Ojeador. Muy buena ciudad deportiva y seguramente encontremos un buen campo y un buen partido para lograr la victoria. ¿El domingo no terminaste muy contento con el equipo que les ha dicho durante la semana? Pues mira, Manoli, somos muy exigentes y la semana se hace corta, pero le damos muchas vueltas. Vi al equipo tristón después del partido y vi el lunes al equipo tristón. De los lunes que más triste he visto al equipo. Creo mentalmente cansado de hacer mucho esfuerzo y no tenemos la recompensa esa de ganar. Y hemos estado toda la semana dándole mucha positividad, dándole mucho ánimo. Que hay que seguir, que nosotros somos así. Que el fútbol muchas veces pasan estas cosas. Creo que de los ocho el único partido que a lo mejor no nos merecíamos haber ganado hubiera sido el domingo contra Linares. Pero creo que los demás hemos estado más cerca de ganar que de empatar. Y en eso hemos estado, en darle mucha positividad, en darle mucho ánimo. Confiamos plenamente en ellos. La gente de fuera, lógicamente, pues no están contentos, están disgustados por tantos empates, pero confían mucho en ellos. Un grupo que tiene mucho carácter, que tiene muchas ganas de hacerlo bien, que trabajan bien todos los días, que tienen un comportamiento excelente. Y esta semana en el cuerpo técnico nos hemos dedicado a eso. Los vimos el lunes cabizbajos, tristones. Porque creo que han hecho un esfuerzo para llevar más puntos. Con pocos puntos más estarían en la zona alta y a lo mejor se virían de otra forma. Y nos hace falta una victoria. Nos hace falta y le hace falta a ellos. Una victoria. Que el trabajo que hagan en el campo alguna vez tengan esa pizca de suerte o de posibilidad de ganar. Porque les va a venir muy bien, para la confianza, para todo. Y le hace falta, le hace falta. Entonces esta semana hemos trabajado mucho el tema psicológico. Que ya hemos hecho nada. Que hay que seguir. Que el camino no está siendo fácil, pero está siendo un buen camino. Que nos ha faltado poco en muchos partidos lograr la victoria. Y que el fútbol es así. Que es trabajo, trabajo, trabajo como van a ser en ellos. Y que van a llegar a los resultados seguros. ¿Te preocupa o os preocupa a los técnicos? O sea, cierta ansiedad que pueda tener ya. El otro día, viendo el partido, creo que el gol de ellos no hace tanto daño por la ansiedad de... Hostia. Que no vamos a ganar. Que vamos empatados, vamos a perder. Y esa ansiedad la noté. Tásticamente cometimos errores que nunca cometemos. Con balón. Todo. Ganamos más por corazón. Por... Empatamos. Más por corazón. Que por ganas. Y la gente que... Me encantó, ¿no? Me encantó que la grada... No hubo el rumrum ese que tal. Al revés. Marcaron ellos e insistieron. Y me gustó mucho eso. Pero sí es verdad. Que es normal. Es que esto pasa en todo el equipo del mundo. Va a haber un equipo de primera división, de segunda división. Y a lo mejor resultados no son tan buenos. Y ese rumrum muchas veces mete esa ansiedad, esos nervios. Y lo noté. Lo noté. Entonces hemos trabajado mucho. Yo... Que aquí el culpable sí de algo soy yo. Que ellos de verdad trabajan. Que da gusto. Las convocatorias complicadísimas. Las animaciones complicadísimas. Porque todos entrenan bien. Porque hay mucho nivel. La realidad es que no hemos encontrado todavía el once. El resultado no... En el cuerpo técnico no hubiera gustado ya tener un porcentaje alto de jugadores que continúen. Por el resultado. Por las victorias. Se han merecido mucha gente seguir jugando a la semana siguiente. Porque han dado rendimiento. Pero la verdad es que los resultados no han llegado. Entonces hemos dado vueltas. Hemos dado vueltas. El sexto Ivo. Todos los jugadores han tenido situación y ocasión para jugar. Y ahí tenemos que encontrar. Y lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar. O a la otra semana ganemos. Y tengamos un poquito de continuidad también en el once. Pero es que entrenan todos muy bien. Es que hay mucha igualdad en todas las categorías. En todos los puestos. Y estamos muy contentos de la plantilla. De verdad. Estamos muy contentos. A pesar de... Y hemos hecho... Somos el tercer equipo. De los tres equipos que nos han perdido en toda segunda red en España. Entonces hemos hecho cosas buenas. Una lectura buena. Y también una lectura menos buena que muchos empates. Pero es que de los ocho para mí hemos ganado uno. De los siete empates. Creo que seis hemos estado más cerca de ganar que de empatar. Excepto el otro día que creo... Que al partir del gol de ellos para mí no me gustó. No me gustó mi equipo. Pero hay que entenderlo. La ansiedad. Las ganas de ganar. Tenía muchas ganas de ganar. De ganar en casa con nuestra gente. Y esa demostración pues... Creo que nos perjudicó. Pero esta semana nos hemos dedicado a eso. Dar alegría. Un grupo súper alegre. Súper contento. Y eso. La felicidad esa. Eso ha dicho a ellos. No hay que perderla. No porque hayamos empatado. Ahora hay que ir triste por los pasillos. Porque el míster no se enfade en el vestuario. Que no... No es mi forma de trabajar. No lo hicimos el año pasado. No lo vamos a hacer este año. Hay que trabajar. Cuando estemos en el campo. Trabajo. Seriedad. Como lo hacen. Pero fuera del campo. Un grupo divertido. Un grupo feliz. Un grupo alocado. Y así. Es lo que nos va a llevar a la victoria. Lo más cerca posible. Lo más rápido posible. Perdón. El filiaste. Siguiendo una trayectoria regular. Pero también ha demostrado que es capaz de ganar. De los equipos antiguos. Manoli. Lo mejor de este grupo. La igualdad que hay en todo. Te puedes ganar el último. Que le puedes ganar el otro día. Le hubiéramos ganado el líder. Entonces. La teoría de que contrao de abajo. Vamos a empatado. Cuando juguemos con el de arriba. Entonces. Aquí no hay teoría. Hay igualdad en todas las competiciones. Y por el presupuesto que tenemos nosotros. Por el club que somos ahora mismo. A nosotros nos interesa esta igualdad. No nos interesa que a nosotros haya tanta diferencia. Entre una parte alta. A la parte baja. Entonces le podemos ganar a cualquiera. Y no puede ganar a cualquiera. Por eso hay que celebrar cada punto. Y cada partido que ganemos. Como si fuese una final. Y hablamos de finales. Del primer partido. Pero que es nuestra forma de verlo. Nosotros no hablamos contra Linares. Es que si empatamos. Aquí contra Linares. Un punto es bueno. Pero si vayan a Villanovense. Y gana un punto. Pues también es bueno. Que queremos ganar. Por supuesto. Entonces. La igualdad que hay en la categoría. Ahora. A lo mejor en enero o en febrero. Hay equipos a lo mejor. Que se desinflan. Que nosotros eso no debemos de ser. Nos viene bien esta igualdad. Porque le podemos ganar a cualquiera. Y nos puede ganar cualquiera. Y nos enfrentamos el domingo. A ver mañana. A otro pedazo de rival. A un filial. Que siempre trabaja muy bien la afición de Granada. Que tiene muchos zurdos en el campo. Y cuando se juntan muchos zurdos. Significa que juegan bien al fútbol. Que son chicos jóvenes. Que dentro de poco van a estar en el fútbol profesional. Que son rápidos. Que tienen calidad. Que transitan bien. Que compiten. Que han perdido y han ganado. Entonces. Si nos encontramos un buen filial. Que están en línea ascendente. Nos encontramos un buen filial. Van a hacer un partido. Se nos va a complicar. Si hacemos las cosas bien. Encontramos un filial no tan bueno. Pues estamos más cerca de ganar. Nosotros hacemos nuestro trabajo. Hay con muchas ganas. Mucha ilusión. No hay ansiedad. No hay estrés por ganar. Hay ganas de ganar. Hay ganas de ganar. Pero no hay. Pero lo demás todo es negativo. Nosotros queremos positividad. Que es como soy yo. Mi carácter. Y el carácter de mis vestuarios. Y hasta el último día que esté. Así vamos a intentarlo. A sacar esto adelante. Que estamos muy contentos con el trabajo de los jugadores. Estamos muy orgullosos de la plantilla que tenemos. En todos los ámbitos. Y a partir de ahí a trabajar. Estos futbolos. Hay gente que puede entender. Con todos los cambios que hablabas antes. Que haces en el once. El míster es que no lo tiene claro. El míster no tiene claro o no. El míster. El míster tiene. Cuando pone un once. Tiene súper claro. O sea. Le da un mil huertas. Pero hay mucha igualdad. En todas las posiciones. Y los resultados no nos han dado ese once. Si yo. El día de Cádiz. Si que cambia aquí en casa. Ganamos un Cádiz. Y cambia aquí en Orihuela. Porque pensaba dónde va a cambiar. Pero estamos deseando. Que ganemos partidos. Para mantener por lo menos. Un porcentaje más alto. Estamos haciendo cambios. Pero los cambios. Porque no hay igualdad. El otro día alguien me hablaba de peso pesado. Que no hay peso pesado todavía. Que hay que demostrar peso pesado. Uno empezaron bien al principio. Bajaron un poquito. Ahora otros también. Y estamos intentando intercambiar. No nos casamos con nadie. Creo que lo he demostrado. Excepto Ivo. Que vino el último día de mercado. Todos los demás han tenido posibilidades. De demostrar. Y lo han demostrado a lo mejor. Pero el resultado no se ha dado. Y hemos tenido que girar y dar la vuelta. Que es nuestro trabajo. Entonces en ese aspecto estamos. En ese aspecto. Pero que aquí somos todos el mismo. Que aquí no somos de Hugo Salguero. De Ocao Durán. De Beto Marcelo. De Jacobo Pepe. Aquí no somos de Pepe. De Jacobo. Aquí no somos de ninguno. Aquí somos una plantilla. Y todos quieren ganar. Y el que está sin convocar. Lo ve en el vestuario. Y una positividad. Y a los compañeros. Porque queremos sacar esto adelante. Queremos ser un año bonito. Queremos pelearlo. Queremos pelearlo. Y en ese aspecto. Aquí somos todos los mismos. Aquí no hay de un jugador ni otro. Creo que he demostrado. Que me gusta más uno jugador que otro. Seguro. Segurísimo. Soy humano. Que me caen unos mejores que otros también. Me caen unos mejores que otros. Soy humano. Pero creo que cuando me siento. De mi mesa. De mi cuerpo técnico. El más justo que hay ahí. Soy yo. Eso lo garantizo. El más justo. Y no me caso con nadie. Con nadie. Lo he demostrado. El año pasado. Y este año tengo más posibilidades. Entonces. Siempre ponemos el mejor once posible. La mejor convocatoria posible. Y nos sabemos mal. Hoy en día. Deja gente fuera. Porque están entrenando bien. Todos. Pero. Tenemos que decidir. Y ese es mi trabajo. Y al final. Si yo le diría. A cada. Ya mi cuerpo técnico. Entre nosotros. Somos. Cuatro o cinco. Y debatimos. Y. Imagínate. La opinión. Pero nosotros no podemos guiarnos por eso. No somos. No son opinión de bares. Somos opinión de trabajo. Los vemos día a día. Sabemos si tienen. Si tienen lesiones. Si anímicamente están mal. Si hablas con ellos. Y no se ven todavía. Muchas circunstancias. Que nosotros sí lo sabemos. Entonces. ¿Qué voy a querer yo? Creo que he demostrado. Llego aquí 16. 17 meses para. Que he demostrado. Que intento poner siempre a los mejores. Siempre. La impresión que da. Digo porque no lo estáis haciendo mal. En el campo. Es que. Una victoria. Lo puede cambiar todo. Psicológicamente. Y. Y futbolísticamente. Totalmente. Y una derrota. También puede cambiar. Puede venir más negatividad. Pero es que esto es fútbol. Hay que convivir. Es que ayer leo comentarios. De un equipo. Que juega a la Europa League. O la Conference League. Como se llame. Y hay dudas. Y empatas. Y hay dudas. Y el fútbol es así. Y hay que convivir con ellos. Pero que esa responsabilidad. Me la tengo que echar yo. Porque yo al final. Mi trabajo. Es muchas horas. Muy difícil. Pero el trabajo del jugador es peor. Los jugadores no pueden tener miedo. A tener el balón. No pueden tener miedo. A equivocarse. El año pasado. Le quité ese miedo. Y se lo tengo que quitar. Y otro día tuvimos miedo. Después del gol de ellos. Que no. Que miedo. Que no. La responsabilidad a mí. Y además soy responsable. Y además soy cabezón. Con mi cuerpo técnico. Pongo el once. Pongo la convocatoria. Los cambios. El 99% lo hago yo. Los entrenamientos. Me encanta prepararlo. O sea. Soy el máximo responsable en esto. Que a mí no me gusta. Que a lo mejor. Me da caña. Como el que quiero humano. Pues no me gusta. Pero me la como. Me la trago. La mastico. Y ya está. Pero jugadores. Hay que darle confianza. Son los mejores. Pues es Pepe. Pues es Jacobo. Pues es Ilia. Así es. Aquí no somos de uno. Aquí no somos de uno. Aquí somos de todos. Llevo 16 meses trabajando en el club. Creo que ya me tengo que ir a conocer algo. Y tengo defectos. Tengo virtudes. Así que nada. Que mucho ánimo a los jugadores. Mucha confianza a los jugadores. Y que mañana. Cuando salgamos en autobús ya. Pensando. Y hacer un buen partido. Y competir. Y que la gente se vaya a su casa. Orgullosa. Tanto ellos. Tanto los jugadores. Como la gente que venga a vernos. Y la gente se queda aquí en Jerez. Y si es Jacobo. Tres puntos. Los celebraremos. Varemos libre hasta. Que haremos el domingo siguiente. Si ganamos. Toda semana libre. Y vendremos directamente agua contra en. ¿Contra quién? Contra Unión. Así que mira el premio que le voy a dar a los jugadores. ¿Te parece bien?